Hola, Isaías. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Gusto de verte. Sí, qué bueno. Y felicitarte por este programa que me parece que tiene grandes virtudes. Gracias, gracias. Y por fin nos podemos conectar pese a los problemas de internet, de electricidad, y esperemos que podamos, digamos, exponer todas nuestras reflexiones que ya habíamos venido trabajando e intercambiándolas previamente, pero de manera privada, y ahorita lo vamos a compartir con todos nuestros amigos y quienes vean este video. Bueno, ojalá que los ángeles le digan amén y podamos hacer una buena comunicación, un comentario. Bueno, para mí, bueno, chicos, es un placer estar contigo y con la gente que te oye y te ve, porque me gusta muchísimo el nombre que le has puesto a este programa, o a esta serie, o a esta saga, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? El estado del derecho. Yo creo que eso es un nombre muy estimulante, muy generoso, pero ser retador. Y sobre todo porque dentro del estado del derecho está el estado de derecho. Yo lo veo como una relación de género a especie, y eso lo hace muy interesante, muy fértil, y abre muchos horizontes en el abogado que está tan cerrado a la imaginación en muchas cosas. Mira, uno de los elementos característicos de este programa es que los invitados nos den una noción de cuál ha sido su experiencia en sus estudios y luego en la docencia, y por supuesto más específicamente dirigidos hacia la parte jurídica, ¿no? del derecho. Entonces quiero que nos ilustres, nos ubiques en cuál ha sido, digamos, esa experiencia tuya académicamente y luego en la docencia. Bueno, yo me gradué, voy a cumplir el año que viene, si Dios quiere, 50 años. Me gradué en la Universidad Católica en 320, en el año 1971. Después hice un curso de escuela de Transcompetencia en Malvinca. Y un estudio de ampliación del derecho administrativo en la Universidad Compotente. También, después hice un estudio, un curso de gerencia para abogados en el IESA, y sobre todo he estado, desde que me gradué con ese corte de los estudios fuera de Venezuela, en la docencia en la Universidad Católica, también hice un ejemplo en la Universidad Central y en la Metropolitana. Y regresé a la Católica porque yo soy un localista nato, ¿no? Entonces allí era donde me necesitaban y donde yo quería más estar. Y me quedé en la Católica, en el área docente, desde el año 71, con algunas instituciones. ¿Qué más te podría decir? En el área laboral empecé trabajando en la muy grande oil company, desde hace ya mucho tiempo, donde tuve grandes maestros y sobre todo en el escritorio Vallenilla Blanco Espinceles, que fue uno de esos primeros escritorios que se crean en Caracas. No fui yo ninguno de los fundadores, por supuesto, pero fue un escritorio que para mí constituyó una escuela impresionante en el campo del derecho. Si eso te sirve como introducción, creo que hasta ahí me podría yo rastrejar un poco y decirte que mi gran pasión, mi gran vocación es el ejercicio docente de la profesión. El ejercicio docente, que yo lo veo como un ejercicio de la profesión, como pudiera ser el edificio, la asesoría o la institución. Mira, es importante y yo creo que las personas que nos ven deben saber que tú fuiste profesor mío, pero en sociología jurídica. Tú sigues dando esa clase de sociología jurídica, esa cátedra, ¿no? Oye, chicos, se me olvidó, disculpanme que se me olvidó decirte que efectivamente mi asignatura ha sido desde el año 71 la sociología jurídica y después la ética, o que se llamaba antes de ontología jurídica, y yo le propuse al decano, en base a una sugerencia que nos hizo el padre Augusto Orpal, que se llamase ética jurídica. Entonces ahora tengo esas dos asignaturas, que en alguna oportunidad el doctor Sosa, que era el decano, me dijo, chico, vamos a ver si haces otra materia, que no sea sociología jurídica, es una materia complementaria. Y yo le dije, no, doctor Sosa, yo no tengo ningún complejo en ser complementario. A mí me gusta mucho esto que se llama sociología del derecho, porque para mí no es ni accesoria, ni complementaria, ni gamelote, ni relleno. Para mí es una materia muy importante. Entonces, no tuve nunca ningún complejo con dar todo lo contrario a la que yo creo que le abre al estudiante de derecho una visión y un panorama mucho más fértil. Mira, antes de entrar en profundidades, y yo sé que hablar contigo, no, es que yo sé que hablar contigo, se pueden abrir unas puertas que, lamentándolo mucho, el tiempo de un solo programa no alcanzaría para abordarlo. Y es que hay muchas materias que los estudiantes creen que, digamos, estás entrando en la parte central del derecho, como lo es a lo mejor procesal civil, procesal penal, etcétera. Entonces, quieren entrar, por el ánimo, digamos, de lo que es el ejercicio práctico, pero como si estuviese negándose también una teoría que es, digamos, la global, la que tienes que ver en todas las partes, estudias aquí, estudias en Italia, estudias en España, pero, lamentándolo mucho, hay personas que no, digamos, ven que eso tuviera una aplicación real y material en el caso. Tú tienes una obra muy importante que se llama El Hacedor del Derecho, y yo sé que si hablamos de esa obra y las siguientes, como te digo, lo lástima es que tenemos un solo capítulo para esto, pero eso lo que habla es de las áreas de investigación tuyas que son muy amplias. Entonces, nos gustaría que me dijeras, nos dijeras, cuál es el área de investigación más reciente, cuáles son las reflexiones más recientes para ubicarlas en el contexto tanto regional como global de todo esto que estamos atravesando. Mira, te puedo decir, básicamente, que he estado muy metido dentro del campo de eso que se llama ahora derecho moderno y derecho postmoderno. Y lo que yo he venido trabajando, Roberto, con mucho entusiasmo, no está ni en el Hacedor del Derecho, que es una obra que publicé, ni en el Derecho Soy Yo, que es otra obra que publicé, que es, digamos, el criterio de jurisdicidad postmoderno. Ese criterio de jurisdicidad postmoderno contrastado y no excluyente de un criterio de jurisdicidad tradicional ni moderno, explica en buena parte lo que tú planteas en el título del programa, que es el estado del derecho. En otras palabras, si tú te vas acercando a través de cuatro variables a lo que se llama el criterio de jurisdicidad postmoderno, nos vamos a encontrar en el estado del derecho. Yo creo que si el derecho fuera honesto, sincero, y todos debemos serlo alguna vez en la vida y sobre todo con nosotros mismos, si por alguna metáfora, ficción o fantasía, el derecho se tiene en un estero, y sobre todo en el mundo, yo creo que se vería como frustrado, como uidizo y como pantanoso. Entonces, el derecho tiene la obligación de verse y de analizar algunas variables. Si me permites, no sé si quieres hacerme una pregunta o sigo, tú me dirás, antes de entrar en el meollo de lo que quiero dejarte del estado del derecho, que yo lo veo muy lamentable en algunos aspectos. Yo también lo veo lamentable y por eso es que incluso me inspiré en ese nombre y en esa idea, ¿no? Pero, es más, mientras estabas exponiendo, recordé o pensé o se me ocurrió cuál va a ser el título que le voy a poner a esta conversación y se va a llamar Criterio de Juridicidad Postmoderno, el cual nos vas a explicar y cuáles son los elementos y cuáles son los aspectos que debemos salir de aquí claros con ellos. Bueno, en primer lugar, yo no sé si el término de postmoderno me termina de cuajar o no, pero es una manera de llamar la atención. Y yo creo que a los abogados hay que sacudirlos un poco en sus criterios tradicionales para que se molesten, se indignen, se pongan bravos y reaccionan. Entonces, fíjate, quisiera decirte, quisiera manejar, vamos a ver si le da tiempo, cuatro variables, que son, una, ¿quién hace derecho? ¿Cuál es la visión del hacedor de derecho en un criterio tradicional y en un criterio postmoderno? ¿Quién hace derecho? ¿Quién es el hacedor de derecho? Esa es una variable. La otra variable sería, ¿cuál es la visión antropológica del hombre en el derecho? En un criterio tradicional y en un criterio actual. La otra variable es la visión del espacio y del tiempo en el derecho y en el criterio de justicidad. Y la última variable sería la fuerza normativa, o sea, el papel preciso, obligatorio y sancionable del derecho, o el papel mullido, elegido y fluido del derecho. Es lo que yo he llamado, un poco inspirado en el Colegio de Francia, en el Colegio de Francia, que habla de Bois-Mu, Bois-Doux y Luz, que yo lo he llamado. Derecho preciso, obligatorio y sancionable, o derecho mullido, elegido y fluido. Voy a tratar de hacer una síntesis rápida, si es que el tiempo me lo da, de estas cuatro variables que tengo. En primer lugar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahora del criterio de juridicidad en cuanto a quién hace el derecho? Cuando se habla de Estado de derecho, como diría don Alejandro Nieto, se tiende a caer en que el Estado es el único que hace derecho y tiene secuestrado al derecho. Y el Estado necesita del derecho para ser Estado y el Estado y el derecho necesita del Estado para ser derecho. Se crea ahí una especie de círculo vicioso que secuestra la autoridad competente a ser derecho. Yo creo que el derecho postmoderno ya se abre con un criterio de juridicidad más abierto, más flexible, donde la terminología no es estática ni es rígida. Se abre a un derecho y a un mundo donde, además del Estado, que no lo excluimos, además de la autoridad competente que no queda excluida, también van a entrar las empresas transnacionales, las ONG, la sociedad civil, y los ciudadanos a ser hacedores de derecho. O sea, ya ese protagonismo de que el derecho solo hace el Estado y la autoridad competente desaparece. Y esa sociedad vertical, dentro de una ética de la obediencia, donde el que está arriba ordena y manda al que está abajo, se acalte y cumple, porque el poder colectivo del Estado desaparece, para irse sustituyendo por una sociedad más horizontal, donde todos hacemos derecho a un nivel de autonomía, de voluntad de las partes más horizontalizado, vía plana. Esa es una variable que, claro, hay mucho que hablar sobre eso, pero no va a ser. La segunda variable será lo que se decía al principio, que era qué papel juega el hombre en el derecho hoy en día. ¿Qué visión antropológica tenemos del hombre? Entonces, el derecho tradicional se dice, el hombre es el humanismo de las luces. El humanismo de las luces es el hombre centro del universo. Así como Copérnico demostró que la Tierra ya no es el centro del sistema solar, así también hemos llegado a la conclusión de que el hombre no es el centro del mundo, sino que es un componente más, junto con la naturaleza, los vivientes no humanos, los robots, los objetos inteligentes y las generaciones futuras. Entonces, eso ya abre un panorama de que la visión antropológica del hombre, no es que yo estoy hombre en el medio, que por eso la palabra medio ambiente, environment, environment, está puesta ya en duda, porque dice y sugiere que el hombre está en el centro y que todo gira a su alrededor. Y la naturaleza y los vivientes no humanos y los objetos inteligentes y las generaciones futuras también son componentes muy importantes. Entonces, hasta se ha cuestionado que, por ejemplo, por dar un ejemplo se diga que la Universidad Central de Venezuela es patrimonio común de la humanidad. ¿Y qué va a decir el jardín botánico? ¿Cómo que de la humanidad? Es que declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, declaración, ¿cómo es la cosa? De los derechos humanos, estábamos de pico, muy bien, pero deje ser humano y derecho, ese protagonismo del hombre, persona natural o persona jurídica, constituida, es que ese es otro análisis, pero deje usted ese protagonismo, porque usted es un elemento más dentro del derecho. Y tiene el mismo protagonismo y nivel que puede tener la naturaleza, los vivientes no humanos, etcétera. Claro, no dotados de razón y de conciencia, pero tienen un nivel más importante. En otras palabras, y para nosotros tengo una discusión muy tarde, la idea es simplemente decir, mire, el Estado no es la única autoridad competente para hacer derecho, pues ya se ha abierto el abanico de probabilidades. Y el hombre ya no es el único centro del derecho, sino que también están, como ya te dije, la naturaleza, los vivientes no humanos, los objetos inteligentes, las generaciones. En cuanto a la visión espacio-temporal del derecho, que sería la tercera variable que se hace, ¿qué visión de espacio hay? Ya no es una visión, y lo estamos viendo por el coronavirus, de una manera sorprendente, sorprendente lo estamos viendo. Ya la visión del espacio en el derecho no es una visión, evidentemente, nacional o con fronteras rígidas, con fronteras, con soberanía solitaria, sino que ya hay una soberanía solidaria de fronteras porosas y abiertas que te llegan a un espacio nacional, supranacional, mundial, global, y dentro del espacio nacional, el intranacional, donde vas reduciendo a espacios y lo estamos viendo con el coronavirus y en España se nota que según las distintas comunidades las fases van cambiando de cero a cuatro. O sea, el espacio se flexibiliza de alguna manera y se abre de otra. Y el tiempo es muy interesante. El tiempo ya no es solo un principio de previsión, sino que estamos añadiendo el derecho y no estamos acostumbrados a eso, un principio de anticipación. Ya no es prevenir en el derecho un riesgo conocido, sino prevenir, además del riesgo conocido, el principio de previsión, un principio de anticipación, es un riesgo de riesgo, donde yo no me estaría en una crisis financiera, en una crisis ambiental, en una crisis de cualquier tipo en el mundo. Y finalmente, que creo que me estoy pasando el tiempo, sería la fuerza notativa del derecho. Eso que yo he llamado derecho preciso, obligatorio y sancionable. Derecho post-derecho, unido, elegido y fluido. Eso que los griegos resumen, los griegos no, no quiero decir eso, eso que los anglosajones llaman, soft low y hard low. Claro, para ellos es mucho más fácil, porque ellos dicen hard, y ahí se queda, y soft, y se acabó el proyecto. Pero en español, en francés, en italiano, se nos complica la vida, porque soft, ya no quiere decir suave, flexible, blando, licuado, gaseoso, volátil, como decía Carbonier, sino que ya para el español, el francés y el italiano, ya entramos en un derecho que es, como dicen los franceses, mutu fluido. O sea, no es preciso, no es obligatorio, no es sancionable, y todas las lísticas posibles. Entonces, ese mundo, de un derecho soft, que no es, claro, cuidado, no por ser soft, y llevar a una lógica flexible, es un bajo perraje jurídico, ni por ser flexible, y aplicar una lógica fluida, es poco riguroso, todo lo contrario. Porque, para ser flexible, y ser responsable, hay que ser particularmente aseguroso. Ahora, es mucho más fácil el criterio reproduzco, y calco lo que una ley me dice, lo que la autoridad competente me ofrena. Así, la responsabilidad del ciudadano, de la ONG, de la sociedad civil, es mucho mayor e intenso. Entonces, ¿cuál es el estado del derecho? En general, podríamos hablar ahora, pero en general, esas cuatro variables, creo que me orientan mucho, ¿quién hace el derecho? ¿Qué papel fue el hombre en el derecho? ¿Qué visión tiene el derecho del tiempo y del espacio? Y, finalmente, ¿cuál es la fuerza normativa? ¿Quién tiene una fuerza normativa? ¿La máquina que me dicta el teléfono, cuando llamo, para hacer una transferencia? ¿O la ley de tránsito que dice que no me ponga la salud? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es el derecho? La otra, no hablen ni es obligatoria, yo puedo hacer el teléfono, puedo cerrar la llamada, o puedo no seguir el algoritmo que me da la máquina, pero no doblo la eficacia de este tema. ¿Eso es jurídico o eso no es jurídico? ¿Eso es jurídico o de segundo orden? ¿Porque no cuenta con el aparato coaxivo del Estado? ¿O es jurídico o de primer orden? Estas son las preguntas que hay que hacer en el derecho postmoderno. O sea, por darle un término que quizás no es muy bueno, postmoderno, a gente que a eso no le gusta, pero es un derecho actual del siglo XXI. De lo que comentas, de verdad que es muy, pero muy interesante, porque a través de esas cuatro variables, sí, podemos incluso tomarlas como referencia para analizar varios puntos de lo que estás hablando. Uno de ellos me llama mucho la atención, y sí quiero, voy a aprovechar para robarte a ti el tiempo, de que nos hables, por ejemplo, de eso cuando tú refieres de objetos inteligentes o seres vivientes no humanos, porque en temas anteriores con otros invitados hemos hablado de que si se le reconoce o no personalidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial, si con todo esto de ver otros, no sujetos de derechos, no le demos todavía el nombre de sujetos de derechos como la naturaleza y los animales, el hecho de que no asuman obligaciones jurídicas, no los podemos ver como sujetos de derechos, o sea, esos retos. Y otro aspecto que me gustaría que habláramos, sabemos que la realidad venezolana, digamos que no es la mejor para que sea como referencia global, o sea, no podemos ver estos fenómenos a la luz de la experiencia venezolana, porque simplemente no sería válido, tenerlos como algo tan global. Pero sí, ¿cuál es la situación de Venezuela en cuanto a esta aproximación de esas cuatro variables? Bueno, muy, muy, muy interesante, y me viene como anillo al dedo esa pregunta de los dos partes. La primera parte, cuando tú me dices sujeto o objeto de derecho, fíjate, ahí habría que ir muy fino en muchas agentes. por ejemplo, cuando agarramos el dedo, cuando agarramos el dedo, cuando tomamos, cuando tomamos, nadie como sujeto de derecho, tendríamos que empezar por ver si son invertebrados, si son con sistema nervioso central, si son animales de consumo humano, si son animales salvajes o si son animales de compañía. Y ahí entramos en todo un mundo, ¿no? Pero fíjate, el Código Civil francés, en su exposición de motivos, cuando en el 2015 hace una modificación, decía, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces, sin embargo, cuando desarrolla lo del objeto de derecho y el sujeto de derecho, no se atreve todavía a considerar al animal como un sujeto de derecho, porque si bien puede tener derecho, no tendría deber. porque el único que pudiera, o los únicos, entre comillas, yo creo que hay muchos humanos, que hay muchos animales que saben más que los humanos, pero lo que pudiéramos decir es que el único que tiene la condición de razón y de conciencia es el hombre. Eso lo dice la declaración, ¿no? Conciencia, el hombre estado de conciencia y de razón y, por ejemplo, a un río, por ejemplo, a un terremoto, no le pudiéramos el terremoto, a un río, a un bosque, aunque se les ha dado en la constitución boliviana y los franceses en algunas de sus disposiciones que les da cierta relevancia, tú no le podrías exigir el cumplimiento a un río que se desborda de que me resalza los daños que me ha causado, porque no hay una relación de simetría y responsabilidad que sí existe entre los seres humanos. Este es uno de los grandes puntos a discutir, ¿no? Lo otro sería, puede ser un perro como animal de compañía, un gato, un caballo, un animal de ese tipo. Titular de derechos laborales en un circo, podría ser, podrías tú como persona ser dueño de un sujeto, porque podría ser volver a la escravitud. Ya no, entonces ahí viene una cantidad de análisis y de planteamientos que depende si eres muy animalista o no lo eres. Pero lo que sí está claro es que, aunque sean animales de consumo humano, ya en muchas legislaciones se prohíbe, por ejemplo, que una langosta, que uno antes, yo me acuerdo cuando yo iba chiquito a un restaurante y mi papá o mi mamá escogía una langosta, la escogía viva, ¿no? Y esa langosta la metían en agua hirviendo y tú la huías y ya era la pobre langosta. Oye, chico, ya eso no puede ser. Los animales, cuando van al matadero, hay que tomar las medidas preventivas para que el animal sufra lo menos posible. Lo que decía Jerry, creo que era Jerry Bentham, él decía, no es un problema de que los animales tengan conciencia o no, el problema es pueden sufrir. Entonces, esto nos abre todo un panorama en el punto del derecho que es viejo. Oye, para ser analizado y para ser sin duda alguna comentado. Ahora, como me preguntó una vez Enrique Uraneta, bueno, Isaías y Braco, por si los animales son sujetos de derecho o son objetos de derecho. Hazme el favor de decirme que, bueno, no fue ninguna antipatía, enrique es un individuo muy bien educado además y lo conozco a ella y a su patrulla de toda la vida. Y le contesté, chicos, con toda la humildad del caso, no sé, no lo sé, porque si los mismos franceses se ponen desanimosos, y después no son capaces de darle la cara cuando en el artículo correspondiente van a manejar la personalidad única del animal, no me lo pidas ni que soy, o sea, vamos a poner la cosa, es difícil, pero no por difícil hay que pasar todo detrás. A mí me parece totalmente adecuado el concepto de postmoderno porque el modernismo, digamos, uno de los aspectos más importantes era salirse de la preponderancia de la iglesia como autoridad, digamos, absoluta, universal de todo lo que ocurría y la pasaba al Estado o el Estado la asumía o pretendía asumirla y entonces ya en el postmodernismo pudiera ser también ese pase en el cual ya el Estado no da las soluciones completas, ya el Estado deja de ser, digamos, esa autoridad universal y global, absoluta y yo creo que ya con las nuevas tecnologías y con todo lo que tenemos la sociedad civil va asumiendo ya directamente ese carácter protagónico. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con que esa idea de posmodernismo político viejo porque nada de eso es nuevo, eso es más viejo que la santa, lo que pasa es que la gente no ha querido y los abogados no hemos querido usar la imaginación y usar esa idea de que también el derecho lo debe hacer solo el Estado ni la iglesia. ellos no tienen la que siguen en el mundo del derecho o lo que ellos hacen son meras recomendaciones que en un criterio tradicional eran no vinculantes y que lesionan la soberanía. Es que podemos seguir pensando en términos de soberanía solitaria o de soberanía solidaria. Podemos seguir pensando en una clasificación binaria de vinculante y no vinculante como que si fuera palabra santa te alabamos Señor. Eso no puede ser. Es un derecho necesariamente obligatorio el derecho o puede ser mullido, ruido e impreciso. O sea, yo creo que que hay que abrir un poco el criterio de la política. Por supuesto, no es solo el Estado que debe hacer. Y además que te decía que es viejo porque si tú te vas a ver, te vas a analizar y vas a profundizar en el concepto de autonomía, de voluntad de las partes y de libertad, el contrato que es una ley entre partes, ahora ¿qué sucede? Que metemos unos conceptos de pacto como el de interés público, utilidad colectiva, utilidad social, bien común, que nadie es pero que lo me dice cuando deja la gana y te conviene. Entonces limita la autonomía de la voluntad y la libertad de las partes amparados en unos conceptos jurídicos indeterminados que nacen más determinados que nada porque el bien individual nace maldito y el bien común nace bendito. No sé si, entonces, no es solo el Estado y es viejísimo, esto no es nuevo, eso viene desde el contrato y los acuerdos que son acuerdos. en materia contractual el pacto es un servanda y el reducir que es tanto. No es una manera de entender una revisión de la misma autonomía por las partes según las sustancias y momentos de paz. Creo que tampoco es que estamos inventando la pólvora ni descubriendo el agua tira. Así es. Mira, Isaías, ya para culminar, ya para ir culminando, me imagino que, mira, para ti debe ser casi imposible llevar la lista de todos tus alumnos, ¿no? ¿Cuántos habrán sido? Imposible. Esa creo que es una de las preguntas más difíciles que te puedan hacer, ¿no? Mira, una recomendación, dale recomendaciones. Ahora, lo que sí te puedo decir, a ver. No, que lo que yo quería, digamos, ya para las reflexiones finales, sea, digamos, una línea de pensamiento, de reflexión, de recomendaciones a tus alumnos pasados, como es el caso mío, que tú me habrás dado clases seguramente en el año 90, 91, pero también a los anteriores, y los que te quedan, o sea, los actuales y los que te quedan por darles clase en todos los años por venir. ¿Qué recomendaciones le das tú con vista a estos momentos que estamos atravesando en los cuales hay que repensar el derecho? Mira, en primer lugar, a los que están estudiando derecho y a los que quieren estudiar derecho, les diría, a los que están pesados, pero tienen la duda de estudiarlo, y le dicen, mire, no estudies eso, porque el derecho es un debate de Venezuela, porque la autoridad no sirve, porque las sentencias están compradas y son vendidas, porque el Tribunal Supremo está patriarcado, pues, a este estudiante, a este muchacho, que le gusta derecho y que lo lleve en sus peras, en su sangre, en sus vísceras y en sus peinones, le diría, estudia derecho ahora más que nunca, más que nunca es cuando debes estudiar derecho, porque, ¿qué ha pasado? Si el Estado o si el derecho queda secuestrado por el Estado, porque el Estado lo hace, el Poder Ejecutivo, lo hace, el Poder Legislativo, lo hace, el Poder Judicial y lo hace, el Poder Ciudadano, y tú, como abogado, te limitas en tu escritorio a confiar, imitar, reproducir y calcar lo que otro, por brillante que sea, hizo, eso es era, no tienes ninguna participación protagónica como profesional del derecho. El día que tú empieces a entender que tú, desde tu escritorio, desde tu asesoría, desde el dictamen de tu, de tu consejo jurídico, desde la planificación de tu litigio, desde el papel de investigación que coloques en un estudio, en un proyecto de investigación en un instituto de investigaciones jurídicas, cuando tú entiendas, muchachos, que tú ahí estás haciendo derechos, entonces, ese día, te vas a dar cuenta que vas a tener que estudiar derechos más que nunca. Ahora, si tú crees que el Estado está limitado, entonces, si el Estado es un desastre, si el Poder Ejecutivo es un desastre, entonces, el derecho será un desastre, también, pero es que el derecho no es hecho y volvemos a ser jurídico moderno, el derecho no es solamente hecho por el Estado, el derecho también es hecho y en particular por el abogado. Eso le diría yo al que estudia, eso es muy largo, pero una de las cosas que le dice, al que ya está graduado, postgraduado, doctorado, ahí se le diría, vas a tener esa nube, prenda, de tanto dolor, que puede que algún día se lleve el viento del árbol la mejor flor. ¿Qué pasa? El postgraduado, doctorado, se jura que tiene a Papá Dios agarrado por la chiva y que es el monopolizador de la verdad absoluta jurídica, mosca, temas humildes, temas humildes. Si las ciencias duras, como la física y las matemáticas, han sabido bajar del copete a la relatividad y entender que lo que interesa es la probabilidad, las posibilidades y el dinamismo, bajar del copete de rica en la realidad. Un poco más de realismo jurídico sin que me guste mucho la palabra. ¿Qué le diría a los actuales estudiantes de Derecho? Miren, yo estudié Derecho, se lo decía a los muchachos esta mañana y sé que aquí no me van a caer encima con lo que te voy a decir. ¿Por dónde estudian los muchachos de hoy en día Introducción al Derecho? ¿Por dónde estudian civil uno o personas? ¿Por dónde estudian obligaciones? ¿Por dónde estudian contratos y garantías? Introducción al Derecho por Horacio Personas por José Luis Aguilar por Don Dona Obligaciones por Eloy Maduro Luis Aguilar Bueno chicos, pero yo que voy a cumplir 50 años de graduado el año que viene estudié por esos mismos libros. ¿Qué evolución es esta? ¿Qué cambio es este? No es que sea un malo. Ojo, atención, cuidado. Yo quise muchísimo al Padre Lazo. Yo respeté mucho y a José Luis Aguilar igual. Y a Eloy Maduro igual. Y a Rafael Caldera con su libro El Derecho al Trabajo igual. A todos esos doctores. Claro que no respeto. Pero ¿qué ha pasado con el abogado? Que no escribe, que no investiga. Pues lo que quiere es nada más que no está malga, no es real, pero está andando a punto y un poquito a investigar y a escribir. No puede ser, Roberto. Entonces le diría cuando yo veo que los muchachos entran al salón y proponen esas tranchas estudiantiles porque te van a llevar al tribunal, te van a llevar a, ¿a dónde se lo van a llevar? A los organismos internacionales. Bueno, muy bien. Y los institutos de investigación ¿dónde quedan? Es que eso es un bajuperraje jurídico. Entonces, oye, eso se lo digo yo mucho a los muchachos y se lo sigo diciendo. Y sobre todo les digo, quítense ese razonamiento rígido y esa adoración, veneración sacrosanta a la ley, al decreto, a la ordenanza, a la decisión, al estivo, a la circular, a la providencia, a la orden. ¡Oh, Dios mío! ¿Hasta cuánto este amor sacrosanto, venerable de la ley? Eso también se lo digo. Así es. Bueno, hasta ahí. Mira, Isaías, como siempre, es magnífico conversar contigo. Mira, dejo, digamos, abierto este canal para futuras conversaciones y yo creo que podemos ir tomando temas, conversándolos así, dejándolos allí, porque yo creo que es una buena manera de que los alumnos y estudiantes general e interesados, no necesariamente tienen que estar vinculados directamente con el derecho en el sentido de ser abogados o estudiantes de derecho, puedan compartir este tipo de reflexiones. Así es, Roberto. Muchas gracias a ti. Vale, estamos en contacto y esta es tu casa. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias a ti. Y toda la fuerza. Chao.